Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo para volver a empezar? Quiero que vuelvas me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo para volver a empezar? Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!